Hola, ¿qué tal? Soy Alex de ProducciónAlain.com y si sueles ver mis vídeos sabrás que no suelo grabarme de este tipo de forma, ya que suelo grabar tutoriales de producción y mezcla y únicamente grabo la pantalla. Pero para lo que te quiero explicar hoy, creo que este tipo de formato va a ayudar a expresarme bastante. De lo que quiero hablar hoy es básicamente del motivo que hizo que hace un par de años atrás no acabaron un proyecto, no acabaron una canción durante aproximadamente un año entero. Y el caso es que desde que he abierto este canal he hablado con muchos de vosotros sobre este problema, ya que les suele pasar a la gran mayoría de productores, sobre todo cuando empezamos, y creo que les pasa a muchas personas que hagan algo en esta vida, ya sea dentro del ámbito de la música o como fuera. Y este problema es una mezcla entre no sentirse preparado y ser demasiado perfeccionista, lo que hace que al final te bloques y acabes teniendo una carpeta llenísima de proyectos sin terminar. Y el caso es que a lo largo de todo este tiempo que llevo en el mundillo de la música, he escuchado infinidad de veces que el 90% de una producción es relativamente fácil de hacer, y lo que realmente cuesta es ese último 10%, o el 99% es fácil de hacer, y lo que cuesta y lo que empleamos más tiempo es ese último 1%, que es donde se crea la magia. El caso es que a mi opinión esto suena muy bien de la boca de un productor que acaba música con frecuencia. De hecho si un productor acaba música con frecuencia, mucho tiempo en ese 1% no se debe estar, porque si no, no acabaría música con frecuencia, ya sabéis por dónde voy, ¿no? Pero ¿qué ocurre con ese porcentaje de productores, que son muchos que no tienen ese flujo de trabajo de acabar producciones con frecuencia, o que directamente les cuesta mucho terminarlas sin más? Pues que ese 1% no les sirve para avanzar, para rematar su proyecto, sino que les sirve para darle vueltas una y otra vez a lo mismo, generarse dudas, y generarse problemas que seguramente no existen. Lo típico de tener un track prácticamente acabado, y empezar a cambiar el bombo, la caja, pero luego te lo escuchas otra vez y acabas cambiando otra pista, luego a la tarde te lo escuchas de nuevo y acabas cambiando lo que cambiaste antes, y al día siguiente lo escuchas y vuelves a cambiarlo todo, y la pista que habías hecho antes, con lo que acabas teniendo un proyecto totalmente distinto al que tenías en un principio. Pues bien, en mi opinión crear música es algo con un alto componente emocional, y hace que obviamente quieras que acabe de la mejor manera posible, quieres dar lo mejor de ti, es algo que has creado tú, es un hijo tuyo y quieres que sea perfecto. Además, a medida que producimos, aprendemos nuevas cosas, nos miramos nuevos tutoriales y estamos aprendiendo nuevas técnicas de producción que queremos estar implementando de continuo. Con lo que hace que acabemos en un bucle sin fin de cambios que hace que no acabemos ni un proyecto. Aquí es donde creo que debe entrar la razón y se tiene que interponer a este componente emocional, aunque cueste, obviamente cuesta mucho, y ponga punto y final a tu proyecto y empieces otro nuevo. Donde implementes todas estas mejoras y todas las cosas nuevas que has ido aprendiendo. ¿Qué quiero decir? Que si eres uno de esos productores que se bloquean muchísimo en ese 1%, aunque cueste, olvídate de ese 1% y empieza un proyecto nuevo. Sé que es muy difícil de hacer, pero personalmente cuando más he aprendido es cuando he ido acabando un proyecto detrás de otro. Aunque no me quedaran perfectos y aunque supiera que quizás, si le empleaba más tiempo, iban a sonar mejor. Pero el bloquearme en un proyecto, lo que hacía era que me frustrara, que no me lo pasara bien, eso hacía que matara mi creatividad, y al final no me lo pasaba, no me divertía produciendo. Lo que hacía que me frustrara y al final lo acabas dejando. Y eso es lo peor que te puede pasar. Lo que ocurre cuando acabas de forma más o menos fluida un proyecto y empiezas en otro y empiezas en otro, siempre te vas a dar cuenta que el siguiente proyecto va a ser mejor que el que has hecho antes. Lo que hace que tú te veas motivado, te veas feliz, te lo pases bien produciendo y aprendas. Pero ¿qué ocurre si realmente tienes un proyecto que necesitas acabar ese 1% porque si no, no eres capaz de lanzarlo? Pues bien, guárdalo en un proyecto, empieza otros proyectos y cuando pasen unas semanas, cuando tu cabeza se haya olvidado realmente de esa canción, de ese proyecto, vuelve al abrir. Y estoy seguro que al haber hecho ese parón, que hayas dejado descansar tu mente, vas a poder ver posibles errores reales, no inventados, reales de forma muy muy fácil. Y dirás, ostras, lo tenía delante de mis narices y no me daba cuenta porque estaba cegado de haber escuchado y de estar metido en mi proyecto una y otra vez, horas, horas y horas. Sé que esto es muy fácil de decir y que es muy difícil de implementar, pero ponte una pizarra bien grande en tu estudio donde diga que avances proyectos y que no te quedes bloqueado más de X tiempo en uno. Lo que tú quieras, pero que te sirva. Así que esto era lo que quería explicar hoy. Si te has sentido identificado, espero que te haya podido servir de ayuda y compartas este vídeo con tus amigos productores que creas que puedan tener este mismo problema. También te invito a suscribirte al canal si te ha gustado este vídeo, ya que seguiré subiendo vídeos de este tipo. No sé con qué frecuencia, porque hacer vídeos ocurre algo similar con hacer música, con producir música, así que ya te imaginas lo que te quiero decir con esto. Pero si te suscribes, no te vas a perder ningún vídeo de los que subo. También te invito a seguirme a mi cuenta de Instagram, que te la dejo aquí arriba a la derecha, donde subo semanalmente posts y stories sobre tips de producción y mezcla. También en los stories hago análisis de proyectos y truquitos que voy aprendiendo durante la marcha. Así que si entras ahora, estoy seguro que encontrarás muchos posts que te puedan interesar. Así que sin más, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo.